Que es una vergüenza el mantenimiento de este teatro, que lleva tres años prácticamente cerrado. Un teatro de una enorme capacidad para ser una infraestructura cultural muy importante de Madrid, pero sobre todo también del barrio El Pilar. En tercer lugar, decir que ese mantenimiento, como se puede ver, ha sido nulo y no puedo entender cómo puede un centro de estos estar cerrado tres años sin que nadie se ocupe de ello. Y además, claro, han entrado gente, se han producido destrozos, no se ha limpiado nada, están las cosas por el medio, etc. Y por tanto pedimos una solución ya y una clara apuesta por tema cultural. Si a mí me preguntaran o no preguntaran, yo creo que es un referente de danza. Ojalá pudiera ser que fuera el centro nacional de danza, que estuviera aquí ubicado, o una segunda sede, o una subsede, etc. No lo sé. Ojalá pudiera ser eso. No estamos de acuerdo en que vuelva a ser, si esto es así. Pero como no lo sé, no quiero avanzar más. No estaríamos de acuerdo en que no fuera un centro cultural. No voy a entrar en... No estaríamos de acuerdo en que no lo sé. Gracias.